Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y como ya sabéis, hoy ha tenido lugar el directo semanal de For Honor, el Warriors Den, así que a lo largo de este vídeo vamos a hablar del estado actual del juego, balance entre personajes, cómo ha quedado el tier list en esta última temporada y los cambios que va a sufrir de cara a esta que estamos empezando ahora, personajes más jugados, los que mejor porcentaje de victorias tienen, vamos a ver el nuevo contenido de la semana y vamos a hablar un poquito por encima del Raider. Así que id pillando sitio porque empezamos. Bueno, una cosita que casi me olvido, casi me olvido. He recibido últimamente algún privado un tanto extraño, así que bueno, esto va dirigido a creadores de contenido de YouTube, ¿vale? Si estáis viendo mi vídeo para informaros de todas las novedades y luego pues vosotros crear vuestros vídeos, pues muchas gracias, me congratulo. Claro está, tenemos dos opciones, o comernos todo el Warriors Den y estar traduciendo lo que nos están contando en inglés, o bueno, pues ya ves el resumen de Tito Yugo que te lo da todo mascarito y luego pues adelante. No es que tenga contratada una red de espías ni nada de eso, pero bueno, había recibido un comentario respecto a esto y me apetecía comentarlo. Dejando ya de lado esto, vamos con el nuevo contenido de la semana. For Honor, nuevo contenido de la semana ya disponible. ¿Y qué tenemos en esta ocasión? Pues efectos, efectos disponibles para todos los héroes. Y efectos, la verdad, que están bastante chulos. Aquí lo estamos viendo, es como personaje en llamas, ¿no? Estamos viendo en este caso Black Prior, un personaje que ha dado mucho juego en esta temporada pasada. Ahora lo veremos más tarde en las tablas, ya veréis que el porcentaje de victorias y la cantidad de gente que se lo ha estado cogiendo. Estamos viendo ahora el efecto con un emote, ¿vale? En este caso de la chamana queda muy guapo porque salen las llamas y luego es como que explota. Y ahora estamos viendo la ejecución del Sakura, que exactamente lo mismo, cuando ejecuta tiene esa explosión en llamas y queda muy chulo. Muy breve el vídeo de los efectos para esta semana y vamos a ir yo creo que al grueso, al grueso a lo interesante, a la chicha del directo de esta semana. Que es todo lo referente al balance actual del juego o más concretamente al balanceo de la temporada pasada. Porque ya sabéis que las gráficas siempre salen cuando termina la temporada. Así que cuando ya analizamos los datos, pues a lo mejor de cierta manera ya es tarde para reaccionar a ellos. Porque, por ejemplo, el Black Briar ha recibido nerfs a lo largo de la temporada, el Jian Yun también se le han tocado cosas, se ha reworkado al Lobringer. Pero bueno, vamos a ver cómo estaba todo en esta temporada pasada. Como ya sabéis, ya hice un vídeo anterior donde hicimos este análisis y si recordamos salían todos los personajes, Gullin, todos los personajes de los chinos, muy arriba en las tablas. Y la gente me decía en comentarios, Yugo, no te preocupes porque esto es que acaban de salir nuevos los héroes. Y a medida que la gente vaya conociendo sus mecánicas van a ir bajando. Vale, podemos decir que esto se ha cumplido en el 75% de los casos porque 3 personajes de los chinos han bajado, menos uno que se ha mantenido arriba y muy fuerte, que es nuestro amigo el Jian Yun. De hecho, si miramos la tabla, tenemos arriba del todo, ¿vale? Estamos viendo duelos y duelos referente al total de la población, ¿vale? Aquí estaríamos desde los más mancazos del juego hasta los más probasos. Así que como estaba diciendo, en primer lugar, tenemos el Sugoki con un 64% de victorias. O sea, mirad, con cualquier personaje, salvo el Shinobi, que parece ser que es un counterpick, y el Jian Yun, que también está muy fuerte. Fijaos que contra la gran mayoría de picks está rondando el 60% alto incluso. Y en algunos casos, como por ejemplo, contra el Nuxia, contra el Tiandi, contra la Pagekeeper, tiene un 70 y pico por ciento alto de win rate. Una burrada, me parece, lo del Sugoki. Pero bueno, luego vamos a entrar más en materia para que veáis que las apariencias engañan y el caso del Sugoki es algo especial. Después tendríamos el Jian Yun, que también está muy fuerte, casi igualado con el Sugoki, un 64% tenía, y el Jian Yun tiene un 63%. Le ocurre exactamente lo mismo. Tiene con la mayoría de personajes un 60 y pico por ciento alto en muchos casos. En algunos se queda en el 50 y pico. Y contra varios de ellos, pues por ejemplo, el Guardian, el Highlander, la Pagekeeper, 70 y pico por ciento, señores. O sea, muy tocho el Jian Yun. Ya sabemos que a mitad de temporada le hicieron un par de retoques a este personaje. Pero bueno, estos son los datos que tenemos de momento. Y luego ya a continuación tendríamos el Kensei, el Black Prior, ¿vale? Que no está top 1, está bastante fuerte. Con un 55%. Yo creo que un 55% estamos hablando de un personaje ya muy bueno. Todo lo que sea por encima de 50% es un personaje que está muy bien. Seguido de Orochi, Warlord... Bueno, luego a mitad de tabla tenemos todo el grueso de personajes. Y nos vamos a ir justo a la parte contraria, donde tenemos Pacificadora con un triste 38%. El Celta con un 43%. El Conquistador con un 43%. Lo digo con pena, mi pobre Conquistador tiene un 43% de win rate en duelos. Y el Gladiador también un 43%. Pero bueno, podemos decir, bueno, es que esto lo coge gente muy manca. Aquí están englobados todos los jugadores. Hay gente que está empezando. Hay gente que aporrea botones. Hay gente que no tiene ni puñetera idea. Bueno, no os preocupéis, porque para eso tenemos la tabla que tenemos a continuación. Que nos engloba, digamos, los jugadores más top. ¿Vale? Todos aquellos que tienen de rango platino en adelante. Pues sorpresa, porque si nos fijamos en la parte alta de la tabla, en lo que a habilidad en los jugadores se refiere... Aparecen nuevamente los chinos. Tenemos al Jian Yun, el primero, con un 58%. Al Shugoki, con un 57%. Lo cual nos corrobora que estos personajes siguen siendo super top en duelos. Están muy arriba. Seguido del Black Prior, como ya ocurría en la tabla anterior. Y tenemos Nuxia, Tian Di, Shaolin y Conquistador ahí entre medias también. Todos ellos con un 53 o 52%. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente, Jian Yun y Shugoki están fuertes en duelos. Y por otro lado, que los personajes chinos, así como el Conquistador. Y por ejemplo, pues podríamos mirar también el Warlord, ¿vale? El Uscarle, que viene justo a continuación. Son personajes que, si os fijáis, si hacemos caso a la mayoría de la población, no destacan mucho. Pero cuando lo llevan, jugadores habilidosos están muy arriba en la tabla. Por lo tanto, esto me da que pensar que son personajes que tienen a lo mejor una curva de aprendizaje o perfeccionamiento más elevada que el resto de héroes. Que de primeras pueden parecer flojitos, pero que luego cuando se les invierte tiempo y se consigue habilidad, se hacen bastante tochos. Abajo de la tabla tendríamos al Nobushi con un 42%, al Gladiador con un 43%, Centurión, Celta, Guardián, Pacificadora, Shinobi. Estamos viendo ahora el Pick Rate, ¿vale? O lo que es lo mismo, pues el porcentaje de selección de los héroes. Y tenemos tanto el Global como el de jugadores Platino en adelante, ¿vale? En rangos superiores. En el Global nos encontramos que los personajes más jugados de lejos son Orochi con 11% y el Guardián con prácticamente un 10%. Seguido del Black Prior, ¿vale? Que es el personaje nuevo, 7,1%. Debo decir que es para ser un personaje nuevo y que te tienes que haber gastado el dinero en tenerlo. Porque recordamos que estamos viendo los datos de la primera temporada donde acaba de salir el Black Prior. Pues pese a que no mucha gente lo tenía, es un personaje que se ha seleccionado mucho. Luego tendríamos Kensei, Centurión y abajo del todo el Nuxia con un 1%. El Yan Yun con un 1,7%. El Tian Ding con un 2%. El Shaolin con un 2,7% y el Conquistador con un 2,7% también. Bueno, esto nos quiere decir que la mayoría de la población opta por coger poco a los personajes chinos y al Conquistador en duelos. Y en cuanto a los personajes chinos, la explicación que han dado es que al ser personajes que forman parte de una expansión y que no todo el mundo tiene, pues es lógico que se pidan menos en duelos ya que no los tienen comprados. Pero bueno, yo creo que esto también podría pasar con cualquier personaje que se va añadiendo. Y por ejemplo, en el caso del Black Prior, ¿vale? No ha ocurrido. Personaje que ha salido nuevo, que no toda la gente tendría, que te tienes que gastar el dinero en la apuesta. Y ahí está, en el top 3. Si nos centramos ahora en la gente de rango más elevado, ¿vale? A partir de Platino seguimos teniendo al Guardián con un 10,7% intercambio de puestos, porque el Black Prior está casi con un 10% en segundo puesto. Y a continuación, el Orochi. Pero como veis, los tres mismos personajes ocupando diferentes posiciones, tanto para el global de población como para el segmento de Platino y Superior. Abajo de tabla sí que tendríamos todavía a alguno de los chinos, al Tiandi y a Anuxia, Pacificadora, Conquistador. Y como veis, Shaolin y Jianjun sí que ya son personajes que han escalado más puestos, por lo que quiere decir que sí que son más llamativos para la gente de nivel más elevado. Vale, estamos viendo ahora las tablas del modo asalto. No me quiero extender mucho con esto, así que lo vamos a ver rápidamente. En el global tenemos que Jianjun y Kensei, y en ese top 4% de mejores jugadores tendríamos a Anuxia, Aramusa, Jianjun y Raider. Me llama mucho la atención ese Anuxia ahí arriba, y el Aramusa, que parece ser que es un personaje que funciona bastante bien en los modos de 4 vs 4, aunque brille por su esencia un poco en los duelos, sí que se ve bastante en asalto y en dominio. Y abajo de tabla tendríamos, por un lado, Pacificadora y Gladiador, con prácticamente un 45%, y en el top 4 de jugadores tendríamos el Tiandi y el Shinobi, lo más abajo del todo. Porcentaje de pick rates o de selección de personajes, nuevamente el Guardian y el Orochi, son de los más cogidos. Si hacemos caso al global de población, seguidos por el Black Prior, prácticamente los 3 cercanos al 10%. Y si hacemos caso a ese 4% de jugadores de habilidad más elevada, tenemos Black Prior de lejos con 13,4%. Aquí se distancia mucho del resto el personaje más seleccionado, ¿vale? En teoría, la gente de más habilidad esta última temporada ha optado por jugar mucho Black Prior en el modo asalto, seguido con el Warden con un 7,6% y el Kensei con un 6,7%. Pasamos rápidamente a dominio. En el global de la población tenemos porcentaje de victorias. Jan Jun, 55,6%. Aramusa, 54,3%, cosa que estaba mencionando antes el Aramusa. Parece ser que se desenvuelve bastante bien en los modos de 4 vs 4, seguido de Kensei y Raider o Invasor. Y abajo de tabla tenemos Pacekeeper, ¿vale? La pacificadora nuevamente y Gladiador. Si hacemos caso al 4% de los mejores jugadores, tenemos arriba del todo Aramusa con un 56,3%. Tenemos al Jan Jun, muy parecido a la población global, ¿vale? Pero han cambiado puestos. Y en tercer puesto igualmente Kensei, seguido de Raider o Invasor. Y abajo del todo nuevamente Gladiador y Pacificadora. En cuanto al porcentaje de piqueo de selección de personajes, en el global tenemos Black Prior, ¿vale? Un 10%, se ha cogido bastante en dominio, seguido de Guardian y Orochi. Con el Kensei a continuación, no varía mucho, son personajes que se juegan bastante. Y abajo de tabla tendríamos nuevamente al grupo de chinos. Como ya mencionaba antes, esto puede deberse a que forman parte de la expansión. Y atendiendo al top 4% de jugadores, tendríamos arriba del todo Black Prior con un 13,7%, bastante distanciado. E Invasor con un 9,1%. Y hacer hincapié en que estos datos son de la temporada anterior antes del rework del Invasor. O sea, a saber el porcentaje con el que se ha puesto ahora. Y abajo de tabla tendríamos con solo un 1,1% Nuxia, seguido de Pacificadora, Gladiador, Conquistador y Valkyria. Dejamos ya esto de lado y vamos con la lista de tiers que ha creado la comunidad para la temporada pasada. Y voy a comentar varias cosas que ha dicho Stefan en el directo referente a esta lista. Bueno, en primer lugar tendríamos el tier S con todos aquellos personajes que son viables como para ganar un torneo. Lógicamente tenemos el Black Prior, tenemos también el Guardián y el Berserker y el Conquistador. Que pueden llamar más la atención ya que los hemos visto más abajo en las tablas anteriores. En el tier A tendríamos personajes que todavía se consideran bastante fuertes. Donde encontramos al Shinobi, Jan Jun, la Chamana, el Invasor y Justiciero. Vamos al tier B donde encontramos personajes que todavía se consideran fuertes o poderosos. Pero ya con debilidades. Y aquí tenemos Tiandi, Shaolin, Nuxia, es decir el resto de personajes Ghuling y al Celta. Pasamos rápidamente al tier C donde encontramos personajes que están en la media. Que son personajes normalitos y encima pues tienen puntos débiles. O debilidades, aquí encontramos la gran mayoría. El Nobushi, Kensei, Pacificadora, el Orochi, el Warlord o Uscarle y el Gladiador. Y por último tenemos el tier D donde tenemos personajes que no son ni siquiera viables. Donde encontramos al Sugoki, Valkyria, Centurión y Aramusa. Vale, vamos a empezar a comentar cositas rápidamente. Como estamos viendo este tier list es referente al modo duelos, ¿vale? Personajes en este modo de uno contra uno en qué tier se encontrarían. Cosas que nos llaman la atención ya muchísimo de primeras y ya ha comentado Estefan también en los Warriors Den. Primero, en el tier D tenemos al Sugoki, ¿vale? ¿Qué leches hace el Sugoki en el peor tier de todos? Diciéndonos que no es ni viable. Cuando en las tablas anteriores le hemos visto que tenía un ratio de victorias muy elevado. De hecho, ocupaba los primeros puestos. Y en duelos, además de todo. Vale, pues la cosa parece ser que aunque el Sugoki es un personaje que funciona muy bien en duelos. A estos niveles tan altos, ya hablando lo que es en la jugabilidad de un torneo. El Sugoki se hace bastante más predecible y es mucho más fácil de leer que otros personajes. Y esto es lo que hace que para nada sea viable. También encontramos aquí a la Aramusa, que hemos visto que era un personaje bastante fuerte en los modos 4 vs 4, pero que se queda en un tier D para los duelos. En principio, nada que nos llame la atención en los tiers B y C, ya que está todo bastante de acuerdo a las tablas que hemos visto anteriormente. Y pasamos al tier S y al tier A. Primero, en el tier S tenemos el Prior Oscuro y el Guardian. Que no nos sorprende porque hemos visto que ocupaban muy buenas posiciones en las tablas de cualquiera de los modos. Son personajes muy jugados, con ratios de victorias muy elevados. Pero sí que nos puede llamar más la atención el Berserker y el Conquistador, porque son personajes que en el caso del Berserker estaba en media tabla tirando hacia abajo y en el Conquistador, en las partes bajas de la tabla, en la mayoría de modos y niveles. La explicación del tier S para estos dos personajes es muy sencilla y es que en torneos, vale, a altos niveles son personajes que se hacen difícil de leer. Son personajes impredecibles, tanto en el caso del Conquistador con las contras que tiene y la capacidad de meter presión con el golpe de escudo, como en el caso del Berserker, que entre sus amagos y la capacidad de forzar un rompeguardia se hace bastante impredecible. Vamos con el Tier A, que tenemos el Shinobi. No es de extrañar, ya que es un personaje que rinde muy bien a niveles altos. Tiene una gran variedad de herramientas y el Jan Jung, que ya hemos visto anteriormente, que es fuerte. También encontramos la Chamana. Y en este tier tendríamos también al Invasor y al Justiciero. Pero nuevamente son datos de la temporada pasada, antes de recibir el reward que han tenido ambos. El Justiciero yo creo que en estos momentos podríamos debatir si le colocaríamos en un Tier A, si le colocaríamos en un Tier S. Yo creo que todavía necesitamos más tiempo para saber situarle adecuadamente y que la gente, pues los que van participando, sobre todo en torneos, para recopilar estos datos, vayan seleccionando este personaje. Desde luego para nada creo que el rework le haya hecho bajar a un Tier B, o sea que lo mantenemos de momento en un Tier A. Pero en el caso de Invasor la cosa es diferente. Porque yo creo que lo podríamos mover a un Tier S o incluso, mejor aún, lo podríamos mover a un Tier nivel Dios, por así decirlo. Lo podríamos sacar de la tabla directamente y meterlo en un Tier para él solo. Porque el Invasor en estos momentos tiene el golpe más fuerte del juego. Y es que es en lo que se ha convertido el Stunning Tab, ¿vale? Un golpe que te hace 18 de daño en 400 milisegundos, que encima te ciega, te resta estamina y que lo puede amagar desde cualquier golpe pesado o imbloqueable. Y es por esto que nuestro querido Invasor yo creo que actualmente en esta temporada lo tendríamos que tener en un Tier superior, en un Tier nivel Dios. Pero no os preocupéis porque hoy ha tenido lugar el Warriors Den y ¿qué es lo que nos han dicho referente a este golpe tan poderoso del Invasor? Pues eso, nada de nada. Y no será porque la gente del chat no ha estado spameando preguntando qué iba a pasar con el Raider, pero ni puñetero caso. Bueno, ahora que hago memoria sí que se ha mencionado algo con el Raider. De hecho, en la última sección, ¿vale? La de los vídeos de la comunidad sí que se ha sacado un gameplay de un Raider que salía enfrentándose a varios rivales saliendo victorioso. Y en una de las jugadas hacía un poquito de abuso del Stunning Tab. Algunas personas del directo en ese momento se lo han tomado como una mofa hacia la comunidad. Ya que encima que no se menciona nada sobre este movimiento, encima te ponen el vídeo en toda la cara como diciendo, mira de lo que es capaz de hacer el Raider en estos momentos. Yo desde luego no me lo he tomado así, o sea, creo que era un buen gameplay y por eso lo han puesto en esa recopilación del Invasor. Pero bueno, ya sabemos que en esta nuestra querida comunidad de For Honor hay gente muy especialita. Así que nada gente, hasta aquí toda la información respecto a los datos de esta última temporada. Hemos visto los porcentajes de victorias, los héroes más jugados, también los héroes menos jugados, en los modos más importantes. Así como la tier list de la comunidad, que por cierto mucha gente ha criticado en el chat del directo. Dejadme en comentarios que os han parecido las estadísticas mostradas de todos los personajes, si vosotros estáis de acuerdo con esta tier list que se ha mostrado, o en caso de que vosotros tengáis otra lista de tiers, cuál sería la vuestra. Así como también el puesto que ocuparían los héroes ahora nuevamente en esta nueva temporada tras los cambios sufridos en las semanas anteriores. Tanto para el Black Cryer, como el Jan Jung, como los rewards del Invasor y el Justiciero. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que de verdad lo aprecio un montón. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor. Espero vuestros comentarios sobre todos los temas tratados en este vídeo, que de verdad yo creo que dan para mucho. Y os recuerdo que estáis invitados a seguirme en mi Twitter, YugoGames con 3Y, así como en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV. Ahora sí que me despido, perdonadme por el vídeo bastante extenso que ha quedado, y hasta la próxima. Adiós.